Muchas gracias, Castalia. La verdad es que es un verdadero placer estar acá. Una quemadura severa en un niño requiere de años de recuperación física y emocional. Mi heroína trabaja día a día para que la vida continúe, más allá del dolor y de las cicatrices. Coches y Compañía nos presenta esta historia. Hace años atrás, cuando mi hijo mayor estaba pequeñito, yo regresaba de la universidad y habíamos dejado una sartén en los fogones de delante de la estufa. La verdad no me percaté del peligro y del riesgo porque uno nunca mide el peligro y nunca sabe cuándo van a pasar las cosas. En ese momento Diego estaba jugando en la cocina y abrió la tapa del horno y quiso subirse a la estufa. El aceite cae, pero solamente le quema el dorso de su mano izquierda. La angustia de toda mamá es sobre todo proteger a sus hijos, pero en este caso me había tocado a mí vivir la experiencia de ver a mi hijo quemarse. Apaniquen es la asociación panameña de ayuda al niño quemado, una fundación sin fines de lucro dedicada a la atención de los pacientes con secuelas de quemadura. Trabalar con pacientes con lesiones de quemadura es un gran reto. Sin embargo, a la vez también es una oportunidad porque le brindamos esa recompensa que al final del tratamiento lo recuperamos no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Mi objetivo es integrarlos nuevamente a la sociedad, que ellos vuelvan a ser funcionales, que la rehabilitación solamente sea un paso para la continuidad de su vida, de sus actividades y su reintegración social. Hola Melvin, vamos. Nuestro pequeño Melvin, la verdad ha crecido con apaniquen, se quemó cuando estaba muy pequeñito. Yo estaba cocinando y vino un palo de leña, se cayó, y la casa era de esa de penca, la casa se encendió. Melvin fue el caso que motivó a que nosotros abriéramos un centro de atención para manejar las escuelas de niños como él. Si ayudábamos a uno, en este caso Melvin, ¿por qué no ayudar al resto de los niños que realmente lo necesitan, que no cuentan con el recurso para viajar al extranjero? Melvin tenía la cara bien dura, que él no podía recoger la boca. En la mano le quedaron los deditos pegados. El doctor con cirugía se las fue soltando poco a poco. El oído, que ve la oreja esa que tiene ahí, que le van a hacer la cirugía ahora en diciembre, esa le quedó cerrada, que ni un palillo de algodón le cabía ahí. Él ha ido mejorando, mejor como estaba. Me siento feliz, contento de todo, que estoy vivo gracias a Dios, y a todos los que me han ayudado en las terapias y en las operaciones. Los niños son nuestros agentes multiplicadores. Ellos son los que se encargan de decirle a los demás cómo evitar este peligro. A mí me voy a cancelar. Le digo a todos los niños que se han quemado por accidente, que se cuiden, y a todos los padres que cuiden a los niños en sus quemaduras. Vale la pena cuando tienes la recompensa de un niño que te entra feliz por ahí, sonriente, que ya no tiene dolor, que ya te habla de su quemadura y de su cicatriz como un evento, un suceso que pasó, pero que a pesar de que ha dejado huellas y que ha quedado marcado, nosotros hemos podido borrar esas cicatrices. Recibamos con un fuerte aplauso a Yesenia Ochoa. Javier Arauz, lindo vicepresidente de Mercadeo Cochés, entrega el premio. Un aplauso por favor a Yesenia Ochoa y a todos los ángeles que trabajan en Apariquem. Buenas noches a todos. Antes que nada, quiero darles las gracias a Dios por permitirme compartir este maravilloso momento con todos ustedes, a la gente de TVN, a mi familia y a este maravilloso jurado, por volcar los ojos ante las labores que realizamos todas nuestras fundaciones. Apariquem nace del Club Rotario Panamá Nordeste ante la iniciativa de crear una fundación que ayude a los pacientes con secuelas de quemadura. No es fácil tener un paciente quemado cuando la piel pierde su integridad. Los dolores y las cicatrices son fuertes, nos marcan la vida, pero Apariquem hace algo más allá. No borramos las cicatrices de la piel, pero logramos borrar las huellas que se llevan en el alma. Gracias. Apariquem. Apariquem.